1, 2, 3 una vez más en nuestro espacio tuyo mío nuestro 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 espacio hoy vamos a hacer ay se me agarra para que duermas para que duermas rápido 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 porque lo necesitas y porque hey porque lo mereces 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 ok vamos a sacarle los secretos a esto del colángel no 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 ok le sacamos los secretos al colángel no 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 kind 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 言 ивается của all flim 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 de las estrellas muy bien muy bien muy bien mi corazón muy bien mi corazón de melón 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 vamos a ver que te acecha que te aterra que te deja sin aliento que te deja sin sueño y con un peso de angustia de ansiedad y de insomnio como una garrapata en tu cuerpo en tu mente vamos a sacar sacar la plaga vamos a sacar la garrapata que no te deja dormir esa garrapata que es la culpable de todos tus males vas a ver que una vez que la remueva te vas a sentir con menos peso que el alma se siente mas a gusto mas liviana mas en paz porque porque vamos a sacar esa garrapata voy a sacarte lo malo voy a sacarte lo malo y voy a dejarte lo bueno vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar así vamos a ver vamos a ver donde esta donde esta esa garrapata donde donde esta esa garrapata donde esta 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 donde esta? donde esta eso agarra pato agarra pato agarra pato agarra pato a ver a ver a ver a ver siento que estoy cerca 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 de la mujer agarra pato cerca cerca de agarrarla acá 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 veo bueno acá lo tengo me voy a comer todos tus males y a sentir esa alivienda de la que te hablo a la una a las dos y a las tres las tres chau chau malestar chau malestar chau malestar chau malestar chau malestar chau malestar chau 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 malestar ok perfecto concéntrate acá concéntrate acá en que en que los parpados párpados caigan caigan pesados los párpados caen pesados sobre la cara los párpados caen pesados sobre la cara tus párpados caen Pisaos tus parbeles caen Pisaos Pisaos tus parbeles caen Muy bien Vamos a cortar los lazos que te atan Vamos a cortar los lazos que te atan a viejas y tóxicas costumbres Que hacen que no puedas descansar por las noches Y la pisa es ba Agent Arroba La pisa es una pisa Pisa La pisa es una punta Pasa Las cel cutas Estas Muy bien, muy bien, muy bien voy a contar hasta cero este es el momento que tenes para dejar ir todo, dejar ir, dejar ir sin culpa dejar ir, dejar ir, dejar ir, dejar ir concéntrate para recibir de mi mente, de mi corazón la paz que te quiero entregar cuando llegues cero vas a conseguir el sueño máximo va a caer y te va a atravesar una energía exhausta que va a ser que inmediatamente te duermas y así logres el mejor sueño de tu mundo 30 25 26 26 24 23 veintiuno 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 diecinueve dieciocho diecisiete diecisiete quince catorce trece doce 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 diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos dos uno cero 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 Bye